Voy a tomar un minuto para apelar a su sentido de la ética, a su sentido de la autonomía, a su sentido de lo que es correcto. Yo creo que los mexicanos tienen derecho a saber cómo se gasta el dinero público. Tienen derecho. Nos costó muchos años lograr la transparencia y el acceso a la información. Y me parece que ustedes tienen en su poder la posibilidad de destrabar este tema. Hemos sido claros, cualquiera de las ternas que esté en los cinco o seis lugares, cualquiera, los podemos votar el día jueves. Y dejar de tener al INAI en la inoperancia, porque realmente lo demás funciona. El problema es que los gobiernos no quieren dar la información. Su servidora ha sufrido para conocer el sistema o el estudio de NABLU para la compatibilidad aérea de los dos aeropuertos. Un tema de seguridad de las personas, de saber si estos dos aeropuertos pueden operar de manera simultánea. He tenido que recurrir una y otra vez, porque me dan todos los pretextos al pleno del INAI. Entonces, eso es un tema técnico, pero hay demasiados contratos cerrados. Fue todo un tema conseguir los contratos de Segalmex, donde se presumía que se estaba desviando dinero público. Y ustedes mismos, que no son parte de la corrupción, porque yo pienso que varios de ustedes no son cómplices de estas corruptelas que hacen algunos secretarios, algunos funcionarios públicos, les conviene que se sepa, porque al final de cuentas se puede investigar y se puede castigar. Cierro el tema. Tienen el día de mañana. Estamos a punto de cerrar el periodo con la falta de tres nombramientos que son clave. Sé que aquí han dicho que va a ser cuando ustedes quieran y a la hora que quieran, pero creo que los mexicanos merecen saber cómo se están gastando el dinero o al menos que se lo quieran robar. Pues esa sería la razón por la que no quieren votar a los comisionados del INAI. Y me despido, presidenta, pidiendo, presenté un punto de acuerdo que me gustaría que se analizara varias senadoras de varios partidos. Hay un funcionario público en Oaxaca, no voy a decir su nombre por la presunción de inocencia, pero es el autor de un chat donde se exhibe a mujeres mijes en temas de sexualidad. El gobernador se ha negado a separarlo de su cargo. Hay pruebas suficientes que varias senadoras vieron el contenido de este chat. Me parece injusto que se exhiba a las mujeres indígenas en estos chats y le pido al gobernador de Oaxaca que se pare de su cargo a este funcionario para que se investigue este caso. Muchas gracias.